bueno amigos estamos en un vídeo más aquí en maná bendición de dios aquí los encontramos con mi esposa araceli y su sonrisa no me la vaya a ojear suegra claro gracias vamos a hacer entrega a mi mamá gracias a todos por colaborar con lo de la rifa y gracias a esa persona muy linda muy especial que hizo el comentario de libertad cuando estaban los números que le trajeran o también a mi mamá a veces pues uno también piensa ahora pero pero ahí sé que los que decide son ellos ellos son los que matan verdad ellos son los que dicen mire llevele a su mamá pues aquí nosotros le traemos pues nosotros sólo somos nada más el puente y somos los que andamos haciendo las entregas y ustedes son los que deciden ustedes son los que deciden a quienes se les hace entrega ustedes saben los casos que nosotros llevamos y gracias por también bendecir a mi mamá pensar en mi mamá también que a veces uno pues a veces no puede y gracias a ustedes gracias a todos los que colaboraron pues mi mamá también va a ser bendecida hoy verdad yo estoy muy agradecida y le voy a hacer entrega y le voy a hacer entrega de esta canasta y le voy a hacer entrega de esta canasta a mi mamá esperamos que le guste y se sienta feliz y se sienta feliz bien feliz muchas gracias por esta canasta que me han traído y yo agradezco bastante y Dios se los va a multiplicar y que Dios los tenga allá con bendición y muchas saludes muchas felicitaciones y les mando un fuerte abrazo para sus partes mías pero aquí les estoy dando muchísimas gracias por esto me siento tan feliz bien contenta por todas estas bendiciones que me han mandado que han tocado el corazón de mi persona pero no sé quién es para bendecir a los abuelitos nosotros pedimos verdad colaboración para hacer unas dudas para entregar canastas para ahorita para estas fechas verdad más abuelitos 15 abuelitos 15 abuelitos entonces la última especialmente solo para abuelitos nos dijeron verdad y Dios pensó una persona muy linda pensó de mi mamá también y gracias que Dios la bendiga Dios la bendiga también ahí se saque una para su mamá entonces muchísimas gracias por ese gran cariño que nos tiene porque ella el año pasado pues nosotros entregamos canastas porque de parte del canal no le trajimos a mi mamá verdad fue otras pero hoy gracias a Dios si nosotros yo me siento feliz de haberle venido a entregar a mi mamá esta canasta verdad yo no puedo decir ah le voy a llevar a mi mamá la canasta yo aunque yo dentro de mi corazón yo quisiera verdad pero ahí dice que ellos decidieron porque a veces hay malos comentarios y dice ah bueno pero solo piensan en su familia si no entonces es por eso que nosotros nos reservamos eso también verdad para que no correcto ustedes son los que mandan ustedes son los que deciden y pues muchísimas gracias que Dios les bendiga que Dios los molestique a mi hija verdad con mi yerno yo tengo mucho que agradecerle verdad porque me siento tan contenta que ellos siempre han hecho este gran esfuerzo y y las personas verdad que han mandado esto todo la rifa yo les agradezco mucho y esa personita que tanto cariño me tienen verdad las personas son como dos personas verdad que yo ella siempre ellas están en contacto conmigo allí están tienen el corazón para para mí siempre piensan en mi mamá siempre ellas están pensando ellas están pensando esas familias verdad que que Dios me las bendiga y las guarde allá en su trabajo donde quiera que estén y que las tenga sin ninguna este novedad verdad que estén buenas de salud que Dios les dé su salud en gran manera verdad porque como dice manos que dan nunca se quedan vacías y así estoy agradeciéndole mucho y que Dios me las bendiga allá donde estén mirándome en este video recibiendo esta canasta así es que Dios me las bendiga a mi hernia y a mi hernia y a mi hernia y a mi hernia también gracias a las 7 de la noche íbamos allá ayer a la noche pero ahí Dios los anda cuidando porque Dios está viendo el esfuerzo que están haciendo por las personas necesitadas por las personas necesitadas que necesitan ayuda y mi mamá tiene esposo verdad y cualquiera puede ser mi mamá es que mi mamá tiene sus hijos pero a veces ustedes saben que ya son aparte si quieren y uno pues tiene su familia también y sí la verdad que sí así me pasa ahorita con su canasta mi mamá se alegra ahí está su canasta mi mamá siempre verdad mamá que yo antes cuando estaba en la capital siempre venía con sus canastas y le hacía sus canastas entonces yo ahorita me siento feliz por eso de entregarle esta canasta a mi mamá verdad porque me las pide esas personas lindas porque yo ya había pensado dije yo bueno pues si no hay canasta para mi mamá yo voy a ver si le llevo una y que sea le va a traer su canasta así ella siempre me trae todo el año y pues miren eso es lo que le gusta a mi mamá la magdalena ahí está y su chocolate y su jugo miren ahí lo mete ahí para un galón y eso para comer los tamales ahí está a ver si vamos a ver tamales pues ahí pues la suegra está muy feliz y contenta porque hoy este año ha sido bendecida si mire que gran bendición la cama la cama pues duerme feliz ahí suegra bien feliz y mira llega me manda una bolsita así que sea chiquita me dice si le conviene su canasta me dice este rigo en la camioneta y viene la bolsita así que sea poquita pero suficiente con la voluntad sí la voluntad lo que cuenta y eso el año pasado también me mandó mi canasta mire que bonito bendición de idioma sí qué bueno hay muchas personas que le tienen mucho cariño ella pues aunque no tenga ella compártelo poquito su vasito de agua con uno y es con cualquier persona ella es así con cualquier bueno aquí 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 por medio de esta cámara estoy luciendo aquí mi patoja mi jr jajaja es la boleta mi patoja no se quita el gorro pero es muy caliente aunque ya es bonita para uno sean como sean las hijas no son bonitas no es que sean mis cuñadas pero si son bonitas todas son bonitas gracias a dios para que pintó unas hijas bonitas mis hijas son bonitas pero también porque uno tiene sus hijos y nunca va a querer que algo le pase a un su hijo sí pues correcto sí a pesar que antes no me gustaban mis nietos hoy hasta él gracias a dios que dios el que hace la obra todo a su tiempo todo a su tiempo sí correcto así es así es pues ahí pues guarda esa persona linda tanto me quieren me gustamos cariño y yo también con ellas verdad que yo me siento muy feliz contenta a pesar de todo desde donde ellas tienen ese cariño no me conocen pero tal vez solo porque me han visto pero ni yo las conozco sí así es mi gente linda pues ahí pues muy contenta ay dios sí pues así es muchísimas gracias a todos a toditos a toditos en especial así es gracias y pues a ti un abrazo a mi mamá porque ajá cuál es navidad a ver si vamos a elegir a ver si vamos a elegir a ver como mira el carro como anda ahí bien malo no ve que dimos vuelta pues dimos vuelta porque no podía subir en la cuesta pero vamos a hacer lo posible a ver qué hacemos sí sí pues ahí ahí quiere mi mamá se siente se pone alegre que la gente va a ver uno ya sí ¡Gracias!